Primero vamos a recordar las partes de una fracción, acuérdate que el de arriba se llama numerador y el de abajo se llama denominador, fíjate, cuando tenemos dos fracciones con diferente denominador, o sea, quiere decir que el de abajo es diferente, podemos hacer el método de la mariposa. ¿Cómo es la mariposa? Se multiplica cruzado, fíjate, multiplica dos por siete, son catorce, más porque es una suma, multiplica cruzado, mariposa, tres por cinco es quince, y luego se multiplican los de abajo, fíjate, tres por siete, veintiuno. Y en este caso, como es una suma, pues suma, en el mismo que restes, pues suma, suma catorce, más quince, veintinueve, veintiunavos. Repito, cuando son dos fracciones con diferente denominador, mariposa, multiplica cruzado, dos por siete, catorce, ahí está, más multiplica, tres por cinco, quince, abajo multiplica, tres por siete, veintiuno, suma catorce, más quince, veintinueve, veintinavos. Otro ejemplo para que entiendan, fíjense, cinco séptimos menos dos tercios, fíjense, ahora en resta, es lo mismo, nada más que en vez de sumar, ¿qué voy a hacer? Ay, niños, pues voy a restar, multiplica cruzado, fíjate, cinco por tres, quince, menos porque es una resta, multiplica cruzado, mariposa, siete por dos, catorce, abajo, multiplica los de abajo, siete por tres, veintiuno. Si te das cuenta, tiene la formación, el pastel, tiene la forma, mis niños, de una mariposa, repito, multiplica cruzado, cinco por tres, quince, ahí está, menos porque es una resta, siete por dos, catorce, abajo multiplica, siete por tres, veintiuno, resta quince, menos catorce, es un veintiunavo. Vamos a poner otros dos ejemplos, mis niños hermosos, para que entiendan, y después les pongo sus ejercicios. Por cierto, a estas les llamamos fracciones heterogéneas. ¿Qué son las fracciones heterogéneas? Ah, las fracciones heterogéneas son aquellas que tienen diferente denominador, o sea, el de abajo, el de abajo es diferente, por eso se llaman fracciones heterogéneas. Vamos a poner otros dos ejemplos, mis niños, ay, para que les quede bien clarines, bien clarinetes, fíjense, fíjense, cinco novenos más un onceavo. Bien, mariposa multiplica cruzado, cinco por once, cincuenta y cinco, más, porque es una suma, multiplica cruzado, nueve por una, ay, pues es nueve. Abajo, se multiplican los de abajo, nueve por once, noventa y nueve, suma los de arriba, fíjense, cincuenta y cinco más nueve, sesenta y cuatro noventa y nueve avos. Repito, por si te perdiste, fíjate, cinco por once, cincuenta y cinco, ahí está, más, multiplica, nueve por una, nueve, abajo, nueve por once, noventa y nueve, suma los de arriba, cincuenta y cinco más nueve, sesenta y cuatro noventa y nueve avos. Otro ejemplo, pero con resta, fíjense en este caso, siete cuartos menos un tercio, bien, mariposa multiplica cruzado, siete por tres, veintiuno, menos, porque es una resta, multiplica cruzado, cuatro por una, ay, niños, pues cuatro, ni modo que, ay, no sé, se multiplican los de abajo, cuatro por tres, doce, repito, por si te perdiste, ay, no te pierdas con atención, fíjate, siete por tres, veintiuno, ahí está, menos, multiplica, cuatro por una, cuatro, abajo, cuatro por tres, doce, resta, veintiuno, menos cuatro, diecisiete, sí o no, veintiuno, menos cuatro, diecisiete, doceavos. Si quedó claro esto, mis niños hermosos, ríjense dos ejercicios, no sean gachos, denle like a mi video, porque siempre ven mis videos y nunca le dan like, ay, son bien groseros, seguros que no le van a dar like, seguro. Vale, mis niños hermosos, hagan dos ejercicios y me escriben su resultado en la cajita de comentarios. Primer ejercicio, cinco tercios más ocho, novenos, siguiente ejercicio, fíjense, hagan este, siete tercios menos un medio, okidoki, muy bien, ya me voy, ahí le dan like a mi video. ¡Hijí, los niños!